Los técnicos de atención primaria del área de salud de la CACA, Costa Ricense y Seguro Social de Pérez Celedón visitan los diferentes hogares con el fin de realizar una encuesta poblacional. Este proceso inició a mediados de octubre y esperan que concluyan en diciembre. La intención es conocer información de la cantidad de personas y viviendas que hay en el cantón, con el fin de tener los datos a mano cuando se realicen proyectos. En este momento, en lo que respecta al área de salud, en el cantón de Pérez Celedón, los funcionarios de atención primaria, los técnicos de atención primaria, los tenemos en este momento realizando una encuesta poblacional. Nos interesa mucho conocer la realidad de las viviendas que tenemos y la cantidad de personas que tenemos de acuerdo a la edad. Entonces, queremos informar esto porque hay algunos, se han dado algunos casos de personas que nos reportan que anda un desconocido por ahí pidiendo datos y que incluso están llamados a la policía. Entonces, queremos decirle que nuestros funcionarios, que están debidamente identificados, sí los tenemos en este momento en esa tarea de levantar una especie de censo poblacional y de viviendas en el cantón. De tal manera que si los llegan a sus viviendas debidamente identificados, pues que nos hagan el favor de recibirlos y atenderlos, porque es un dato muy importante para nosotros el que estamos recopilando. ¿Qué incluye esta consulta? Bueno, la consulta básicamente es, dentro de los instrumentos que tenemos ahí, es si la vivienda está deshabitada, si está ocupada, y si está ocupada cuántos habitantes hay en esa casa, y la edad de cada uno de ellos para ubicarlos en los diferentes grupos etarios. Fundamentalmente es esa la información, es una información muy rápida, no se les quita mucho tiempo, y sí nos gusta, y gracias por esta oportunidad, porque así aclaramos esto, y la población pues que sienta esa seguridad, de que son nuestros funcionarios, los de la caja, que andan haciendo ese trabajo. Esa información la consideran muy importante para la toma de decisiones. Es algo propio del área de salud, existía o es evasivo en cuanto a esa información, y queríamos realmente obtener esos datos, pero de una manera muy real, y la única forma de hacerlo era a través de una encuesta personal con nuestros funcionarios y visitando las viviendas. ¿Para qué se van a usar los datos? Básicamente es para la toma de decisiones, el hecho de saber el número de viviendas por comunidad, si están habitadas, si están deshabitadas, el conocer cuánta población hay, y conocer en qué grupo etario se ubica, es importante a la hora de tomar decisiones, y por eso es que lo estamos haciendo. Esta encuesta poblacional solamente se está realizando en el cantón de Pérez Celedón, así que los funcionarios que realizan la misma se encuentran debidamente identificados.